O sea que Alwini es un engavetador de nuevo talento. ¿Qué tú entiendes que debe de cambiar a Rochi para seguir creciendo como artista? ¿Tú sientes que tú eres mejor que Lápiz Consciente y que Wilmer Robert? Wilmer, ¿cómo es tu relación con Braz? ¿Cómo que Wilmer? Digo, Lápiz Consciente se hace llamar el papá del rap. ¿Eso es cierto para ti o es solamente un título? Sean todos bienvenidos a Todo Espacio. Dejen el relajo. Señores, hoy tenemos a Braza. Dímelo, Braza. Creo que Braza. Gracias por la invitación. ¿Mentira? Estamos aquí. ¿Cómo así? De verdad, no. Es real, es real. Braza, cuéntanos. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? De verdad me siento bien. Súper. Estaba trabajando un tema que estaba trabajando con énfasis. ¿Con esas cabras? Sí, sí. ¿Qué énfasis? El de las mil virtudes. Madre. ¿De dónde surgió esa colaboración con énfasis? O sea, tú sabes que hay artista que hace la colaboración por fuerza. Las tuyas son por vibra o... Bueno, yo podría ahora sentarme aquí y decirte de que... Por su cuarto. De que una historia, de que mira, la idea surgió. Él me tiró y yo le dije que sí y grabamos. Ah, pero bien. Dime algo, Braza. ¿Qué fue lo que te llevó a ser cantante? Un día tú te levantas y dices, ay, yo quiero ser cantante. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a ser cantante? Bueno, hermano, en verdad, mi papá una vez me compró un cassette de The Night Live. Y cuando yo escuché TV Queen era otra cosa. O sea, yo niño y me gustó ese género. Entonces después mi papá me compró otro cassette que era de DJ Airy, la industria. Y había un muchacho que se llamaba Fellow Man. Tenía ocho años. Decía, canta Fellow Man, solo tengo ocho años. Y yo tenía ocho años. Yo sentía que seré yo. El fin era Fellow Man. Sí. Y entonces después fui a Estados Unidos. Tenía un amigo que sí cantaba. Y yo grababa en la computadora. Y pues por ahí nos fuimos. ¿Cuál fue esa primera canción con la que tú te atacaste como artista? Bueno, hermano, yo empecé pues cantando esos mismos playeros y subimos a tarima en lo que le llamaban talent show en Estados Unidos. Que eran en el colegio. Tú hacías el talento que tú tengas. Si tú eras malabarista, tú agarrabas y tirabas pues vayanas para arriba. Y nosotros pues subimos a cantar esos temas. Y la primera canción yo me acuerdo que la armamos para ese show. Qué bien. Aparte de cantante, tú eres compositor. Sí, sí. ¿Qué te gusta más? ¿Componer o cantar tus temas? Lo de compositor pues yo lo hago por negocio. O sea, simplemente por negocio. Por tu cual. Sí, pero el amor que yo hago cuando yo transmito lo que quiero decir en la música es otra cosa. Una pregunta. ¿No te molesta que hay veces que yo he visto en varias entrevistas que como que desmeritan la parte tuya como intérprete y te dicen que tú tienes que irte para el área de compositor, como que te quites de la música? O sea, ¿no te hace sentir mal cuando te mencionan eso? No, para nada. Yo creo que cada quien tiene pues su derecho a opinar sobre las cosas. Creo que hay un público que me sigue muchísimo por la música que hago. Y es más, yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas que me siguen es por mi trabajo como artista. Porque cuando yo, un ejemplo, estaba en la nominación a los gramos, yo tenía fotos con Bad Bunny, tenía fotos con Daddy Yankee, cogía cinco comentarios y diez likes. ¿Me entiendes? Entonces eso no... Ahí nadie te hacía caso prácticamente. Bueno, yo te digo que pues como el negocio y la industria pues sí me daban mis respetos, pero lo que es el público masivo ha sido más por la música que yo transmito. Cuéntame loco de esa experiencia. Estuviste en el Latin Grammy, en los MTV, compositor de J-Lo, Bad Bunny, J-Barbie, Manuel Turizo. ¿Quiénes? Un catálogo demasiado grande. El Paraíso Azul. Aquí se estudió. ¿Cómo tú te sentiste loco de estar nominado y ganar? Mano, increíble, increíble, porque incluso el premio que se me nominó, la primera vez que fui al Latin Grammy, porque me han nominado varias veces, pero la primera vez fue premio al compositor. O sea, que fue una premiación hacia el trabajo que se hizo. O sea, que fue súper increíble sentarme ahí adelante, creo que estaba en la tercera línea. O sea, una pregunta, Braza. Cuando tú ves tu trabajo y tú dices, wow, yo, porque verdaderamente tu trabajo tiene calidad. Entonces, cuando tú ves artistas con, digámoslo así, peores letras o quizás menos talento que tú, cómo tú te sientes y que ellos te están pegados y que todavía tú no has tenido esa pegada a ese nivel. Yo creo que es un público para todo. ¿Tú me entiendes? Yo creo que hay restaurantes finos con mucha carne y comida buena. Y está McDonald's, que es una comida rápida. Y eso tiene su público. Como está el Chimmy, que tal vez es una baja calidad hacia lo que es la hamburguesa de McDonald's. Creo que en la música también tú lo puedes definir así. Pero nunca te has sentido tentado como a vender lo que ellos están vendiendo. Hasta ahora, pues no. Pero si lo tengo que hacer algún día, pues lo hago. Los muchachos representan el Chimmy y el Piccolo. Eso lo dijiste tú. Vamos a estar haciendo una comparación. En cuanto a la industria, y disculpa, en cuanto a la industria, ¿tú crees que hay algo que, o sea, algo que tú pienses? ¿Qué debe de cambiar la industria de la música? Pero cuando tú dices la industria de la música... En RD. Él está refiriendo a RD. Que yo creo que debería de cambiar. Que debería de cambiar el industria. Yo creo que todo está pasando por una evolución. En los tiempos de playeros, como estábamos hablando antes, pues fue una evolución con esa música. Después entraron los regatores plebe. No sé si tú te acuerdas. Sí, sí, sí. Después de eso, pues, que si Daddy Yankee, que si Tego. Y entonces todo fue aclarando. Y ahora tú tienes canciones súper bellas, con letras lindísimas. Creo que la música urbana dominicana está pasando por ese proceso de evolución. Sí, claro. Los toquichas. ¿Por qué tú no te has montado en un dembow? Creo que no me ha nacido hasta ahora la necesidad de hacerlo. Sí he trabajado dembow. He tenido temas, pues, como con Chimbala. He tenido temas con El Mayor. Pero lo que es yo sentarme un día, déjame hacer un dembow. Yo solo todavía, pues, no. No han tenido la necesidad. Él se siente más cómodo. No, no es necesidad. No la necesidad. No he tenido, pues, como que no me ha nacido. Como que, mano, déjame, pues, ponerme para eso. Yo creo que la música que yo estoy haciendo, yo me siento bien haciendo. O tú no quieres que te definan como dembowcero. Es que como quieras, te definen como ellos quieran, mano. Exactamente. ¿Tú entiendes? Hay gente que, pues, a fulano de tal, a un dembowcero, al alfa, le dicen, él es rapero. Y ese label, pues, no se lo pueden. ¿Quién es tu modelo a seguir? Wow, mano, buena pregunta. Mira, a mí me gusta mucho Kanye West, mano. Yo siento que. Se fue para allá. Creo que Kanye West, me encanta la manera como él proyecta. El pana es un genio. Malentendido por mucha gente, pero es compositor, es productor. Es rapero, que tenemos muchas cosas de insimilitud. Le encanta trabajar lo que es la sociomiria, la atención, su pareja, o sea, todo. El tipo es una man, cerebro. Sí. Brasa. Quiero hacer una pregunta. En día pasado estaba viendo una entrevista que tuviste con Luini Corporal. Mucha gente en los comentarios dijeron que todo eso fue planeado. ¿Qué fue lo que pasó en esa entrevista en realidad? Cuéntame. Cuando, tú dices la que yo le respondí a él, sí. Sí. No, eso fue que. Que improvisaste y quedó muy. Bueno, el freestyle pues lo explica. Yo fui a una entrevista y pues la entrevista nunca se subió. Entonces, pues después que hubo un buen sonido, que ya yo estaba teniendo pelo rey, la entrevista se subió. Y entonces él me volvió a invitar y yo pues le rapié. Escuché que un año después fue que se subió. Sí, un año después, sí. Pero no fue planeado. O sea, para nada fue planeado. Creo que no quedaría igual la reacción. Tú lo ves en la cara de la persona. O sea, que Luini es un engavetador de nuevos talentos. Eso lo dijiste tú. No se siente así. Se siente así. ¿Por qué de lo que tú dijiste? Después de un año, cuando Brasa ya está sonando. Tú eres un abusador, Luini. Brasa. Brasa, ya después que nosotros sabemos, ya tú nos has contado el repertorio que tú tienes y la trayectoria. ¿Tú sientes que tú eres mejor que Lápiz Consciente y que Wilmer Robert? Yo creo que cada quien tiene su público, Manito. Yo no estoy aquí para decir quién es mejor o no. Espera. Pero que ya sabemos. Permiso. Yo creo que cada quien tiene su posición en el género. Entonces, yo no estoy aquí para tratar de hacer una competencia. Yo hago la música para mí y para mi público, ya que la gente decida qué color le gusta. Bien. No, pero tú como artista y como ser humano, un consumidor de la música, tú tienes que tener una preferencia, porque tú no estás desmeritando su talento por tú decir quizás quién es mejor. Wilmer Robert o Lápiz Consciente. Wilmer Robert o Lápiz Consciente. Es que escucha, cuando tú preguntas quién es mejor o si tú eres mejor, ya automáticamente tú te estás dando un valor por encima de otro. Entonces, ya tú estás desmeritando. Pero en cuanto a Lápiz, Lápiz Consciente se hace llamar el papá del rap. ¿Eso es cierto para ti o es solamente un título? ¿De qué vale que yo diga que sí es el papá o no es el papá? No, porque es una respuesta subjetiva. Escucha. ¿Por qué tú me estás haciendo una pregunta? No, esa tú tienes que responder. Este Rocky Pock. Si yo digo que él es el papá o que no es el papá, si el público lo dice, pues el público tiene su opinión. Entonces, pues la gente sabrá por qué le da ese título. Yo creo que él es un pionero. Creo que él fue uno de los primeros que hizo que este género le ponga los ojos encima y eso pues hay que darle un respeto y eso se debe a por qué mucha gente le llama un papá. ¿Por qué no te vemos fronteando en las redes sociales ya de que es parte de la cultura del género urbano? O sea, hace más sonido, hace más juidero. O sea, ¿por qué no te vemos en fronte con tus logros? Que ha tenido muchos logros. Sabes que antes yo era partícipe de lo que era pues caerle atrás al género, hacer todo lo que todos hacen. En esos tiempos fue que pues trabajé los dembo con Chimbal y con El Mayor y desde un tiempo para acá yo decidí ser más Juan Manuel, que es mi nombre real, y tratar de expresar y decir lo que yo siento en verdad. Entonces, yo no soy así, loco. Yo no soy de estar fronteando, de estar, manito, el vehículo que yo tengo allá abajo, ¿por qué yo tengo que enseñarlo y decir que yo tengo tal vehículo? Es parte de la cultura. Pero que eso es una cultura que uno sigue si uno quiere. ¿Tú entiendes? Yo no tengo que seguir un patrón a seguir porque la cultura lo hace, loco. No tengo por qué. Pero, más sin embargo, en tu canción que tú le dedicaste a la entrevista a Poké, tú hablas sobre eso, sobre el apoyo. Entonces, lamentablemente en este país, a los artistas lo siguen. Yo no hablo sobre eso, yo hablo sobre eso. No, no, no. O sea, tú estás exigiendo algo, pero él te explicaba, o sea, que los artistas, aquí la gran mayoría, o sea, el público, el 99.9%, sigue al artista quizá por la loquera que hace. El fronteo, la loquera. Aquí le gusta mucho la comedia, le gusta el polvo, el descontrol. O sea, tú estás trabajando solamente las plazas fuera. Yo estoy trabajando todo. Lo que pasa es que yo no estoy trabajando de la misma manera que trabajan aquí. Y ya. Eso no significa que no estoy trabajando. Y para arreglarte un pedacito, yo no estoy exigiendo nada en ese freestyle. Nada. Yo simplemente, pues, recalqué cosas que pasaron y como hermano, pues, tenía que decirlo. Quemado feo. Prasa, tú personalmente, ¿tú entiendes que tú eres uno de los mejores exponentes a nivel de aquí en el país? Volvemos al mismo tema. No, no, por eso. No, pues ya no te estamos midiendo. No, no, no. Ya ahí tú me vas a dar una respuesta, tú. Ya tú me vas a decir, mira, sí, yo entiendo que sí, que yo sí. Yo creo que el trabajo que yo hago es bueno, a mi opinión. A mí me gusta. Creo que tengo un público que le gusta también, sin tener que caer en lo que está haciendo el montón, me considero que, pues, he tenido escalones que me han llevado hoy en día a ser mejor cada vez. Bien, bien. ¿Puedo hacer una pregunta personal ahora? Sí, claro. Cuidado con esa pregunta. ¿A Juan Manuel? Sí, no, al artista. Ah, pues, no es personal. ¿Tú crees que después de la relación pasada que tuviste, que fue muy pública en todas las redes sociales, eso te ayudó a llegar a otro target, a otro tipo de público que te conocieran más? Cien por ciento, cien por ciento, o sea, pues, hay un público, bueno, la noche que pues publicamos ya, que éramos una relación esa noche, me llegaron cuarenta y siete mil seguidores. ¿Cómo? Una noche. Entonces, pues, yo sentarme aquí y decir que no, eso sería ignorante. Pero claro que sí, hay un público que le encanta eso. Y le sacaste por punto también. No, claro, pero eso no tiene que decir. Entonces me estás dando la razón de lo que te dije ahorita. Pero yo nunca te he quitado razón. Ah, ok. Wilmer, ¿cómo es tu relación con Brasa? ¿Cómo que Wilmer? Digo. ¿Cómo que Wilmer? Pero Rocky Poe. Rocky Poe, aquí te va a buscar un problema. Vamos al revés, Brasa. Mira, le agarro eso y lo empuño, te lo voy a poner a caer. Actualmente, ¿cómo es tu relación con Wilmer? ¿Se han arreglado después del choque que tuvieron? Musicalmente. No, no, no es existente, no. ¿Por qué? No hay una relación. No, porque es que nunca hubo una relación como así, como tal. Pero después de Wilmer, ¿cuáles son tus los tres artistas que tú más respetas aquí en el país? Como te dije, no voy a dar ranking. Y ya pues tú ponerlo en un ranking es el tuyo. Bien. ¿Tú colaborarías con él en un futuro? 100%. 100%. Yo no tengo nada en contra de él. Es muy buen artista, muy buen rapero. ¿Qué tú entiendes que debe de cambiar a Rocky para seguir creciendo como artista? O sea, ya sería un consejo. Yo creo que él está bien y la fórmula que él está ejecutando, pues le está funcionando. Entonces, pues, ¿quién soy yo para decirle a él lo que él debería de cambiar? Yo creo que si él tiene un norte y lo está siguiendo. Hay mucha gente que criticó al Alfa, que decía que él debería de cambiar muchísimas cosas. Sin embargo, creo que hoy veo una publicación que está grabando con Drake. Con Drake, sí. O sea que, hermano, está funcionando. Dame un top de tres artistas para los cuales tú no compondrías. ¿Que no compondría? Sí. Yo compondría para quien sea. ¿Para quien sea? Yo hago la composición. Dinero. ¿De cuánto? Trabajo por dinero. Me pagan mi dinero y yo le compongo a quien sea. Bien. A Rocky Poque. Si te ha interesado, si te ha interesado, te dame el número de Emi por ahí para que tú. No, no, no. Yo necesito que me escriban. Rocky Poque está haciendo su... ¿Cómo se dan los grandes éxitos que tú has tenido como compositor? O sea, ¿cuáles son los acercamientos con esos artistas internacionales? Como J-Lo, J-Balby, lo que mencionamos. Fue un proceso, ¿me entiendes? Pues ya después que tú tienes cierto repertorio, pues se te hace muchísimo más fácil. Ya el contacto hoy en día es directo. Antes pues trabajábamos mucho con las casas disqueras. Pero ya hoy en día, gracias a Dios, cualquier cosa pues tenemos el contacto ya para enviarla. Hay planes de no solamente tú componerlo, sino de tú colaborar con ellos en algún tema. Wow, sería increíble para mí. Me encantaría. O no te miran como intérprete. Es que no, es que yo sé muy bien mi posición en la mesa. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí, pues yo estoy sentado en la mesa como compositor en ese momento, pues yo no tengo que salirme de ese rol. Ya si pues hay algún negocio que sí, pues yo como artista, pues sí se trabaja. Pero yo sé mi posición en la mesa. Si tú pudieras cambiar algo en la industria musical de la República Dominicana, ¿qué tú cambiarías? Uf, Álvaro, esa pregunta es la que más me ha gustado. A mí me gustaría cambiar de que el enfoque de que todos los artistas de la República Dominicana mundialmente se vean y se acepten más como comediantes. Eso yo creo que sí. Yo creo que la música urbana mundial tiene ciertos nichos de cada quien. Ejemplo, tú escuchas los raperos de calle y tú automáticamente asumes Puerto Rico. Tú ves lo bonitillo y tú asumes Colombia. Tú ves lo chistoso y automáticamente... O sea, que son unos payasos. República Dominicana. Creo que República Dominicana pues jala mucho artistas de comedia y eso es lo que da éxito aquí. A mí me gustaría pues cambiar eso. Que tengan también un espacio esos artistas que hacen música, no lo voy a decir buena música, porque todo tiene pues una opinión, pero música con un poco más de concepto. Háblame de Dios. ¿Qué es Dios en tu vida? Yo creo que Dios... Pero Bianca. Dios mío, la niña está hoy terrible. Yo creo que Dios es la razón por la cual todos nosotros estamos y formamos parte de lo que es esta tierra, ¿me entiendes? Y creo que es algo sumamente importante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Tú fuiste cristiano alguna vez? Yo fui mormón. ¡Oh! Mucho tiempo. ¿Cristiano? Sí, cristiano. Entrando en el plano ya de la religión, ¿qué tú entiendes? O sea, ¿cuál es tu concepto de la religión en general? Mira, el concepto de la religión en general es un poquito profundo, porque podemos durar horas debatiendo eso. Pero yo creo que el concepto de la religión es que Dios... Lo voy a tratar de resumir. Es que Dios es la respuesta para todo lo que el hombre no sabe. Me explico. En aquellos tiempos, pues había un trueno y decían el Dios del trueno. Uno se enamoraba, el Dios del amor. Hoy en día, pues ya sabemos que una nube positiva y una nube negativa chocan y ya no es el Dios del trueno. Entonces te llevan a la pregunta, ¿pero quién puso la nube? Y siempre te van a llevar hasta el punto donde tú no tienes la respuesta y eso es Dios. Creo que ese es el concepto general sobre lo que es la religión hoy en día. Yo soy profundo, bro. Me ahogué, loco. Duro, duro. Al final para ti no importa la religión, Dios está en todos lados. Yo creo que sí. Yo creo que... Pues Dios es apreciado de diferentes maneras. Hasta para lo que algunos llaman bien y algunos llaman mal. ¿Y por qué saliste de la iglesia si Dios es tan bueno? Yo... Yo no sigo iglesias. Y a eso me baso. Yo creo que mi relación con Dios es personal. Yo no tengo que estar en un sitio todos los domingos para yo seguir mis creencias. Bárbaro, me engrano, me loco. ¿Y tú no le temes a ir al infierno? Sí, yo no le temo a ir al infierno. Exacto. ¿Para ti el infierno existe o no? Yo no pienso en ningún momento que yo voy para el infierno, por eso no lo temo. No sirve la manipulación. Es que no voy a entrar, no voy a entrar a esa manipulación. Brasa, cuéntanos, ¿cuáles son los nuevos proyectos que vienen ahora? Volver con Chantal. Pero es Rocky Pocky. Nadie sabe dónde fuego hubo, Brasa queda. No, no, no. Con un freco. Está bien, pero... Sí, que Brasa queda. Eso es buscando el... El título de la entrevista. El título de la entrevista es a la mala que la está buscando. Brasa dice. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que vienen ahora? Bueno, viene un proyecto con énfasis. Ahora también vamos a sacar un freestyle para Halloween. Acabamos de sacar el tema con Ñejo, Lalo y yo. Se llaman cuatro. Y pues seguimos trabajando. Tengo un tema con Fuego que viene por ahí, que vamos a trabajar el video. También un artista dominicano internacional que la está rompiendo. Muy duro. Pero bien. Te felicitamos de verdad y te auguramos éxito. En esta cámara que está aquí, queremos que esos jóvenes... Terminamos, voy a la ventajita. Pero a mí me dijeron que yo iba a salir de aquí y dije, por el chavo. No, te chanseamos. Te chanseamos, Brasa. Te chanseamos, Brasa. Te chanseamos. Te chanseamos. Esos jóvenes que están forjando, quieren llegar a ser quizás como tú, o llegar a tener un espacio en los medios como artista. ¿Qué consejo tú le darías a esa cámara que está allá? Yo les diría que sean auténticos. Yo creo que mucho tiempo, algo que me pasó a mí, mucho tiempo pues yo traté de seguir normas y seguir lo que funcionaría. Y creo que el público me empezó a aceptar el momento que yo decidí ser yo. Creo que el público siente cuando una persona es auténtica. Entonces, sea lo que sea, si tú eres un loco, pues sea un loco. Si tú eres X, pero que seas auténtico. Suena cliché, pero creo que es verdad. Bien, señores. Esto fue Dejen el Relajo. Gracias por la oportunidad, Brasa.